Bien, padre, pues como cada año, RSN se está preparando pues para su peregrinación anual tradicional para conmemorar pues un aniversario más de la aparición de la Virgen de Guadalupe y en este sentido pues nos gustaría que pues nos extendiera la invitación a todo el público y sobre todo pues por la importancia de este gran acontecimiento para todos los mexicanos, padre. Ante todo, quiero reiterar mi gratitud a esta hermosa empresa que su brillantez se distingue por su generosidad, su hospitalidad, la apertura siempre al servicio de todos aquellos que quieren expresar su sentir y al mismo tiempo quieren manifestar sus deseos de ser escuchados por la sociedad. Mi gratitud siempre a esta empresa de Grupo RSN y aquí contigo, Mireia, mi gratitud en esta hermosa medio de comunicación como línea directa. Estamos ya a punto de iniciar nuestra peregrinación anual de esta empresa el día 9 de diciembre y en este recorrido siento yo que la gente va con un corazón lleno de nostalgia de experimentar el consuelo, el abrazo de la madre que nos ha prometido su maternidad para consolar al afligido y en jugar las lágrimas de los muchos que hemos llorado a consecuencia de estas pandemias y las pandemias de la guerra, de las pandemias de la discriminación, las pandemias al mismo tiempo de la hambruna, etc. Sentimos, sentimos y nos unimos al sentimiento del pueblo que va a ser la peregrinación de una esperanza consoladora para que Dios nos levante de este bache, nos levante de esta choza de pobreza que sentimos a consecuencia de todo lo que se desprendió por las pandemias y las guerras y hoy más que nunca tenemos que revivar nuestra fe. Yo creo que es una de las realidades que debemos de fortalecer, la fe y la confianza en el Señor y un pueblo unido a Dios, un pueblo...